¡Suscríbete al canal! 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 ¡Póngase a salvo! ¡Suscríbete al canal! 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 los protocolos de seguridad. Es el piloto automático del Quimera. No podrás solo. Vamos a volver. Negativo. Asegurad el puente. Esas armas no pueden entrar en la ciudad. Recibido. Te toca, Bruce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son la mar de irritantes, ¿verdad? Voy para allá. ¡Suscríbete al canal! Pues yo pensaba que hoy iba a ir más de pastelitos y clubes de fans. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nad! ¡Nad! Tarleton, ¿estás ahí? Están cortando las comunicaciones ¡Capitán! ¡Tenemos un problema! Lo sé, Doc Intentan secuestrar el primera ¡No es eso! Nunca había visto unas lecturas Iré lo más rápido que pueda ¡Gracias! ¡Tarleton! ¡Necesito novedades! ¡El reactor no se estabiliza! ¡Dura molecular terrígena! ¡Se rompe y forma un gas! ¡Hay algo debajo que insufla energía ¡El reactor! ¡Extraordinario! ¡Dot! ¡Luego hablamos! ¡La nave no resistirá mucho más! ¡Intento! ¡Darleton! ¡Darleton! ¡Avengers! ¿Me recibís? ¿Qué está pasando por ahí? ¡Avengers! ¡Informal! ¡Luego al Pastor a tiros! ¿Pastor? Avengers Si podéis oírme El convoy transporta una bomba De disrupción sónica letal El enemigo pretende detonarla En la ciudad Nos caemos Repito Una bomba sónica Asegurad el activo de inmediato ¡Avengers! ¡Avengers! ¿Bomba sónica? ¿Estás de coña? Las Naciones Unidas las prohibieron Echemos un vistazo ¡Vaya entró a triunfar! ¡Vaya entró a triunfar! ¡Taskmaster! Necesitamos el detonador Si la bomba explota Licuaría todo en 15 kilómetros a la redonda Bueno Lo que es ¡Tonis! ¡Los! ¡Los cables! Yo me interno del traguido ¡El detonador! ¡Roma! ¡No! De una antigua Música ¡Los cables! ¡Los cables! ¡Los cables! ¡Los cables! ¡Los cables! He aprendido un par de trucos Desde la última vez Así Como este Se llama Darte una paliza He asegurado la base del puente Chicos Tengo lecturas sísmicas extrañas ¡Los cables! ¡Ramión! ¡Entendido! ¡Los cables! ¡Los cables! ¿Tienes hambre? Me quedo con esto ¿Sabes? Tenía ganas de enfrentarme a ti ¿Dios? Yo no había vuelto a pensar en ti ¡Vamos allá! ¡Los cables! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¿Has roto el propulsor? Da igual, tengo esto ¡Maldición! ¡Dámelo! ¡Ven a por él! ¿Tomando apuntes como siempre? ¿Qué? ¡Apenas! Cuanto más lucho, más aprendes, ¿no? Son reflejos fotográficos Es el polvo original Puente despejado Los seis moscafets son más fuertes No interrumpas Sin vuestro capital estáis perdido en la venida Entrega el detonador y quizá no te tire del puente de una patada ¡Se acabó el baile! Tiene que ser frustrante y siempre un paso por detrás Andas detrás del chimera, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Venderlo al mejor postor? Busco algo mucho más valioso ¿El qué? No quiero arruinar las sorpresas ¿Sigues tratando de juntar las piezas? ¿Te rindes? ¡Ni lo sueñes! ¿A dónde se ha llevado tu investigación? ¿A qué no eres el cerebro detrás de la operación? Y esto huele a distracción ¡Basta de charla! Cobarde ¿Qué pasa? ¿No te gustan las sorpresas? La próxima Toma mejores apuntes Lo habrás visto venir, ¿no? ¿Crees que has ganado? ¿De quién estás hablando? Mira alrededor, Romanov El mundo recordará este día El día en que sus héroes fallaron ¿Qué está pasando aquí? La ciudad se derrumba Manténse Nos lo han jugado Steve, puedes oírnos ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Veta! Y una leche No No Hace cinco años Los Avengers exhibieron peligrosa tecnología sin probar causando daños sin precedentes Nuestro querido Capitán América murió durante el intento de robo de esta tecnología Miles de inocentes perecieron y muchos aún vivimos con las cicatrices de lo que hoy conocemos como A-Day Cientos cayeron enfermos encapsulados en extraños capullos de los que emergieron con peligrosos poderes de otro mundo Sin cura conocida la enfermedad se extendió por todo el país aunque Shield y los Avengers prometieron solventar la situación fue el testimonio del Dr. Banner el que puso fin a una era Los héroes han transformado San Francisco en una zona en cuarentena infecciosa y llena de gas Liberasteis a seres poderosos que siembran el caos por doquier Aún ocultos se mezclan entre nosotros Así que le pregunto Dr. Banner ¿Los Avengers son una amenaza para la sociedad? Sí Una vez prohibida su actividad los poderosos héroes se separaron pero de la tragedia nace la esperanza Tras la liquidación de Industrias Stark el Dr. George Tarleton víctima de Ley Day y fundador de Ideas Mecánicas Avanzadas cree que la ciencia es la solución para los problemas de nuestra nación Ojalá supiera lo que le pasó al Capitán Rogers ese día pero yo no estaba cerca del reactor y no tengo respuestas Aún así prometo que aprovecharé esta segunda oportunidad para que todo el mundo esté seguro Yma encontrará la cura para la enfermedad inhumana Tony guardaba aquí la mayoría de sus cosas cuando Industrias Stark se fue a pique y si alguien sabe dónde está Tony ese es Jarvis Este camino debería llevarnos a la entrada secreta al archivo guay pues vamos a hacer senderismo Oye ¿por qué volviste al Quimera? Bueno yo no volví fue él Entonces ¿espantó a la resistencia? Sabes la verdad es que no recuerdo que hubiera nadie Kamala el Grandujón se encontró con algunos agentes de S.H.I.L. pero después nada Oh Vale Creo que he visto algo Un poquito estrecha Sí cuidado con la cabeza Deja que te ayude Gracias No hace falta Más adelante hay un claro La entrada debe de estar ahí Guay Y Jarvis ¿qué pinta tiene en realidad? Como un disco duro desfasado de 1998 Vale Nueva pregunta ¿qué pinta tiene un disco duro de 1998? Ay Dios Bala Por fin Eso es que estamos cerca Vaya Esta soldad Lo tenemos enviad contención Doctor Tanner ¿qué hago? ¿Qué? ¡Corre! ¡Corre! Le joining ¡Corre! 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 No tengo que viajar Mi poder o normal Quiero Se retrouva ¡Suscríbete! ¡Mal rollo! ¡Mal rollo! ¡Mierda! Hay gente de Lima por todos lados. ¿Cómo han llegado tan rápido? ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Se está pasando allá abajo! ¡De vuelta a la base! ¡De vuelta a la base! ¿Eras tú? Espero que fueras tú. Espero que hayas traído una muda de sobra. Por tu silencio deduzco que no te ha hecho creer. Seguro que a Bruce tampoco le gustan mis bromas. Vale, vale. No mencionaré al... tío de las gafas. ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Caray! Tienes razón. Esto no parece temporal. ¿Bien? ¿Vale? ¡Todo bien! ¡Supongo! ¡Ostras! Lima no solo ha llegado. ¡Se ha instalado aquí! ¡Hay que encontrar a Jarvis y largarse! ¡No! ¡No! ¡No salgamos de aquí! Voy a estar horas en la ducha. Eso debe de ser el archivo. ¡Hay de lado! Y no se ha apoderado del lugar Pero... ¿Seguirá Jarvis aquí? Podría colarme y echar un detalle Sí, eso funciona Y mata por todas partes Tú distráelos Yo busco cómo entrar Tienen guardias por todas partes A lo mejor no es buena idea ¡Mierda! ¡Van a cerrarlo todos! ¡Estoy dentro! ¡Los conductos son enormes! Parece que Ima ha ampliado el archivo original Todo es nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 Déjame ayudarte, Bruce. Aún no es tarde. Estoy en el laboratorio. Estoy en el laboratorio de Terrigener. ¿Qué es esto? ¡Lo conseguiste! Tenían a los inhumanos ahí dentro. ¿Qué ha pasado? Aquí es donde les hacían daño. Hulk, necesito que destruyas este laboratorio. ¡Aplasta! ¡Contenedlo! Viste la verdad, Banner. Fuiste el único. Ahora estamos reparando el daño que hicieron los Avengers hace años. Lo que hicimos nosotros. Ahora todos esos inhumanos tienen la oportunidad de una vida mejor. Aún podemos salvar a los inhumanos de tu destino. ¿Quieren una cura? Miente. No piensa salvar a nadie. Ojalá no hubiéramos llegado a esto. Veo que lo estás combatiendo. No quieres ser esta cosa. Pero eres débil. Los dos lo son. Ojalá. ¡Fol. 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 ¡Gracias! 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 Si tú no puedes detener a Jurek, lo haré yo. Debo hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corre! ¡Hulk! ¡Hulk! No me digas... ¡El archivo! Tiene que ser por aquí. Hulk, he encontrado el archivo del señor Stark. Voy a intentar abrirlo, ¿vale? Las puertas necesitan corriente. Parece que hay un generador por aquí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Los interruptores! ¡Vamos, Kamala! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 He encontrado los planos del archivo. Creo que puedo llegar hasta ti. Estoy deseando que se nos una. ¡Selly! ¿Puedes sentirlo? Aquí hay poder. Aquí es donde evolucionamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está muerto? Oye, ¿pero dónde estamos? Genial. Estoy hablando sola. Vale. Muéstrame lo que sabes. ¡No! 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 No, le estáis haciendo daño. ¿Qué? Por favor, por favor, para. ¿Dónde estoy? Un resultado prometedor. El caso 705 ha experimentado una notable mejoría y será monitorizado 24 horas. Enhorabuena. Te hemos curado. ¡Imposible! Salgamos de aquí. Lo es seguro. Sí. Cierto. Ah, y no te cortes en hacer esto un poco más... Tu casa. Ah, gracias. Ya. Mira. ¿Estás bien? ¿Sueles hablar más? Ah, sí. No es nada. Vale. Vale. Bien, pues... Sí. ¿Y si es real? Oh, perdón. ¿Qué? La cura. ¿Y si es real? Es que... Parece real, pero... ¿Y si pudiera volver a ser normal? Pues, en fin... No ha... No funcionaba así. ¿Tú los viste? Parece que duele un montón, pero... Quizá merezca la pena. Kamala... Nunca he encajado del todo. Bueno... Los superhéroes lo eran todo para mí. Y pensé que si... Si podía ganar ese concurso de fanfics, pues todo sería... No importa. Mírame. Soy un monstruo. No eres... Lo que hiciste... Lo que hiciste requiere valor. Y estupidez. Pero requiere valor. Y... No mucha gente podría hacerlo. La bondad no se demuestra con palabras. ¿Qué? No, nada. Gracias. Esta habitación está muy chula. Vale. Oh, mírala. Sí. Es un poco... Bien. Sí, gracias. Vale, tengo... Que... Hacer cosas. Vale. Claro. Bien hecho, Kamala. No ha sido incómodo ni nada. Pero... Ahora tengo mi propia habitación en el quimera. No me lo creo. Seguro que las vistas son impresionantes desde el aire. A lo mejor el señor Stark todavía puede arreglarlo. Ah, este sitio es un desastre. Me imagino que lo usaban de almacén. ¡Ah! Mejor. ¿Quién viviría aquí antes? Debería ir a hablar con Bruce. Aunque... Ahora que las puertas están abiertas, podría seguir investigando. Hasta... Que se le olvide que me ha visto llorar. ¿Quién viviría aquí antes? No me lo viva.